MUNICIPALES, SOCIEDAD CIVIL, COMUNIDADES INDÍGENAS, POBLACIÓN DE SAN ANTONIO SINICAUA, REPRESENTANTES DE LOS MEDES DE COMUNICACIÓN Y PUBLICO EN GENERAL QUE LO SIGUEN A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES Y POR INTERNET EN TODO EL MUNDO ENTERO, TODOS Y TODAS SEAN BIENVENIDOS. MUNICIPALES SåNDILFIRRIC shy, Y QUI O RESCUE EN LOS DIJO Iicio EFLEMENDI. MUNICIPALES Y EFLEMENLIONÉO, TODOS Y A LOS EDO discover LE BENEDICIÓN Cetteale. Pero le tengo que dar el micro. en este momento se lleva a cabo la ceremonia tradicional mixteca a cargo de médicos tradicionales de la comunidad de chalcatongo de hidalgo tlagiaco buenas tardes licenciado andrés manuel lópez obrador presidente constitucional de los estados unidos de mexicanos es hoy día 17 para todos los pueblos indígenas nos sentimos orgullosos de que esté usted visitando la población de san antonio chinicagua es un pueblo que ha estado olvidado durante mucho tiempo y como tradición de nuestros ancestros le ofrecemos con mucho respeto esa ceremonia que ha venido de generación en generación en donde nosotros cuando llega un guerrero cuando llega un tlatoani un presidente que ve por los pueblos originarios se le ofrenda y festejamos con una celebración desde la cosmovisión hacia nuestra madre tonansi que es nuestra madrecita tierra bienvenido a san antonio chinicagua y permítanos usted como pueblos indígenas y como pueblo de san antonio chinicagua hacerle una purificación como acostumbramos nosotros los pueblos originarios y también reciba de todos los pueblos vecinos porque aquí en la mixteca alta siempre acostumbramos el tequio y cuando hay un evento que llega un guerrero que llega el tlatoani como lo es usted licenciado andrés manuel tenemos que festejarlo de esta manera conviviendo como vecinos como hermanos todos los pueblos indígenas para recibirlo a usted y a todos los que lo acompañan bienvenido el gobernador nuestro representante de pueblos indígenas licenciado adelfo regino montes y nuestro ingeniero javier jiménez espriu pues que bueno que han venido a la mixteca para que vean como vivimos aquí en este lugar que pues durante muchos años nunca un presidente había volteado a vernos y ahora que están con ustedes bienvenidos esta es su casa y vamos a continuar con la ceremonia a usted gran guerrero a usted gran tlatoani hoy hoy 17 queda grabado en la historia de san antonio que significa cabeza agua monte de cabeza encima del monte hoy nuestro presidente lo purificamos para que usted siga viniendo y lo esperamos en todas las comunidades que conforman la mixteca para que no se olvide usted conoce perfectamente las necesidades de todos nuestros hermanos para que usted nos siga acompañando hermano andrés manuel lópez obrador y bienvenido a este lugar de san antonio shinikawa y bienvenido a este lugar de san a 당신 a una tarde se le vende con la pena que usted está un gran tlatoani hoy en la 것 y la primera la mayoría de san a la misma y la primera la mayoría de san antonio mío la primera la mayoría de san antonio y el counselor de san antonio y la hyperbole ya sabe que usted tiene que vernos por la nueva la mayoría de san antonio de san antonio y la hija está en la época la mayoría de san antonio y la primera cantidad de san antonio y laelen ¡Gracias! ¡Gracias! Lo acompañan el Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa. El Secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu. El Director General del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Adelfo Regino Montes. La representante de las mujeres que colaboraron en la construcción de la carretera rural, Zoraida Juárez Juárez. El Presidente Municipal de San Antonio, Sinicagua, Roberto Bautista Hernández. El Presidente Municipal de Santiago, Nundiche, Constancio San Juan, San Juan. El Presidente Municipal de San Bartolomé, Yucuáñe, Gabriel Martínez. El Presidente Municipal de San Bartolomé, Yucuáñe, Gabriel Martínez. La Presidente Municipal de Magdalena Peñasco, Flora Barrios. El Presidente Municipal de Santiago, Nuyo. Fernando Gildardo Pérez Sarabia. El Presidente del Comité de Obras, Braulio Cruz Juárez. Asimismo, damos la bienvenida a las autoridades federales, estatales, municipales, sociedad civil, comunidades indígenas, poblaciones en Antonio Sinicagua, representantes de los medios de comunicación y público que nos sigue a través de las redes sociales y por internet en todo el mundo. Todos y todas, sean bienvenidos. Vamos a invitar a los integrantes de la mesa, por favor, tomen asiento. Gracias. 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 Gracias.